Un promedio de 11 culturas de diferentes regiones del país estarán presentes en las fiestas del sol en la ciudad de Sogamoso, donde año tras año se caracteriza por su variedad de actividades recreativas, musicales, gastronómicas, artesanías y un sinnúmero de actos para las familias. De igual forma se realizarán las tradicionales verbenas en la Plaza 6 de Septiembre, asimismo la Noche de Suamux, Feria Taurina, Cabalgata, entre otras actividades que se pueden disfrutar en familia. El alcalde del municipio pidió a los ciudadanos participar de las actividades siempre con buena cultura, comportamiento, consumo responsable de bebidas embriagantes y por supuesto sin riñas o hechos que lamentar en los eventos de afluencia masiva de público.